¡Ya basta, Freezer! ¡Plato! ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No me lo perdonaré! ¡Yo soy el más fuerte del universo! ¡Me voy a proteger! ¡Lo perdonaré! ¡Tienes que morir en mis manos a como debutar! ¡Estúpido! ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Qué sucede? ¡No estás dando con máximo poder! ¡Radiate! ¡Falta mucho! ¡Ahora! ¡Adiós, Valle! ¡El arco iris se reflejó! ¡El amor con este corazón! ¡Así es! ¡El mundo se libera! ¡El gente mañana va a cambiar! ¡Este viento se transformará! ¡El paraíso es lo que poco será! ¡Abrir tu corazón y la gracia! ¡El amor! ¡Falta mucho! ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante!